Cinco monos en una caja, es lo que encontraron en uno de los operativos que estaban realizando en la provincia de Formosa, efectivos del Escuadrón 16 Clorinda, desplegados sobre el control en Ruta Nacional Nº 11, detuvieron la marcha de una camioneta modelo Ranger 4x4 Ford, ocupada por un hombre y una mujer, ambos argentinos, que provenían de la República de Paraguay con destino a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los funcionarios hallaron dos cajas que estaban embaladas y poseían algunos orificios debajo del asiento del acompañante, abrieron ambos elementos y encontraron estos animalitos que estamos viendo allí. Si podemos quitar el graf para que se pueda apreciar mejor, estaban los monos, cinco monos, en estas cajas con los orificios. Se encontraban cuatro ejemplares de la especie mono capuchino y un mono miriquina, que son estos que estamos viendo allí en estas imágenes. Las especies halladas, bueno, están protegidas por la ley, por lo que fueron entregadas a especialistas quienes le brindaron asistencia y los cuidados necesarios para su recuperación. Allí estamos viendo los monitos, cinco monos en cajas descubrieron, esto ocurrió en Ruta Nacional Nº 11 en la provincia de Formosa.